La Alianza jugó para ganar el partido y si hubo límites dentro de esa posibilidad, se la puso Alianza porque la puntería no fue fina el día de hoy. Y Ferreira, ¿no? Y iba a sumar también a Ferreira que fue la figura del partido. Ahora, los números que hizo Alianza en Cusco son números de matute. La cantidad de disparos, la cantidad de entradas al área, la posesión. Y a veces la posesión se puede desestimar de acuerdo a si te gusta, no te gusta, valoras o no, determinado estilo. Pero si tú revisas los partidos de Cusco en el año, o por lo menos en el clausura, que son los que yo he revisado, jugando de local, no perdías posesión con nadie. Es más, normalmente 60-40, porque Cusco... Me parece ha sido un buen debut del ciclo Mauricio López. Y cuando lo califico como bueno, incluyo dentro del análisis, la coyuntura, las circunstancias, el contexto en el cual logra rescatar un punto en este partido en Cusco. Dentro de un panorama con lesionados, dentro de un entorno con más dudas que certezas, con algunos resultados que no fueron los mismos de inicio de año, antes de que asuma la Riera, con bajas de último minuto, con la victoria de Melgar, de universitario y de esporte en cristal, horas antes de que se produzca este compromiso. Y frente a un gran rival como local, como lo es Cusco, que ha sido muy duro de superar en su cancha. En este contexto, en este escenario, se vieron señales de lo que intenta proponer la Riera, desde la organización de juego, desde cómo llegar a campo rival, desde intentar algo que le faltaba a la alianza de Chicho Salas, que era juntar a los futbolistas de ataque, juntar a los que más saben, juntar a los que son más creativos, a los Concha, a los Cueva, acercar a barcos, algo que funcionó en alguna acción con Cristian Cueva, y tener paciencia, tener paciencia, no un apuro y tampoco una exageración en la velocidad para intentar terminar algunas jugadas. Esto lo tradujo en posesión, lo tradujo en ocasiones de gol, las suficientes, para anotar alguno en la altura, generó algo muy parecido a lo que hizo el equipo local, que ya es un mérito en un partido de esta característica, y también le terminan funcionando los cambios, porque si bien al inicio parecía extraño ver el cambio de Brian Reina, porque individualmente marcó diferencias, le termina dando resultados, porque luego del cambio, con Aldair en la cancha y con Costa, alianza genera un par de ocasiones que no convierte, y después termina empatando el compromiso. Por la intención de juego, por las características del partido, por lo que ocurrió en la previa, con los lesionados y con las victorias de los equipos que están muy cerca de Alianza, y también creo yo por el resultado final, porque un punto en Cusco en estas condiciones y en este tipo de partido, me parece que es valorable, y el debut de la Riera creo que es bueno. Es más, desde la idea de poner a concha en el inicio extremo, claramente Jairo no es un extremo, ni va a jugar de extremo, era solamente para ocupar un espacio en el retroceso, y después tenía libertad para moverse. Fue un equipo que atacó mucho por izquierda, un equipo muy zurdo hoy en ataque, quizás por la presencia de Cueva como enganche, que tiende a jugar más hacia ese costado, y tener a Lagos y a Castillo. Y al frente tuvo un rival duro, que está sin mueve, que extraña, bueno, ya de hecho no va a seguir Fajardo, porque se fue al DC United, pero Olivares, que es el reemplazante natural, está lesionado, entonces creo que en ese sentido Cusco da una ventaja, con algunas jugadas polémicas, pero creo que para Alianza, desde lo anímico, y desde la convicción detrás de la idea de la regla, fue un buen resultado. Desde lo matemático, mirando la tabla, no, porque Melgar ganó, porque la U ganó, porque Cristal ganó, entonces los tres que están disputando el calcuro, se le alejaron dos puntos más. Es cierto que ahora se revierte, en el caso de Cristal y la U, porque van a jugar de visita, y Alianza va a jugar de local, entonces es una fecha donde podría recuperar algún punto. Y en el acumulado se le han acercado también. No está mal, pero fue malo el resultado para Alianza. Sobre todo hoy, porque coincido mucho con algunos aspectos de los que han comentado tú y Diego, respecto a este cambio que se ha dado, y tiene que ver con que Alianza haya merecido mucho más de lo que obtuvo. O sea, Alianza jugó para ganar el partido, y si hubo límites dentro de esa posibilidad, se las puso Alianza, porque la puntería no fue fin el día de hoy. Y esta carrera, ¿no? Y iba a sumar también a Ferreira, que fue la figura del partido. Ahora, los números que hizo Alianza en Cusco son números de matute. La cantidad de disparos, la cantidad de entradas al área, la posesión. Y a veces la posesión se puede desestimar de acuerdo a si te gusta, no te gusta, valoras o no, determinado estilo. Pero si tú revisas los partidos de Cusco en el año, o por lo menos en el clausura, que son los que yo he revisado, jugando de local, no perdió posesión con nadie. Es más, normalmente 60-40, porque Cusco, resultado incluso a favor, 2-0, 3-0 con Cantolao, está arriba siempre y está teniendo siempre mucho más tiempo en la pelota que el rival. Eso como punto número uno, eso lo pudo hacer Alianza, por ejemplo, de los pocos equipos que lo ha logrado en el año y tiene que ver, creo, con ese cambio. Otra estadística que me parece muy valorable es la del tiempo de juego que tiene en el último tercio del campo contrario. O sea, decir que el partido se jugó más cerca a Ferreira que a Campos, está sustentado y es inobjetable desde la estadística. 33 minutos de 90 se jugaron en el último tercio de la cancha de Garcilaso. Eso habla bien de la propuesta de Alianza. Bayón no tenía que cubrir tanto terreno. O sea, él tenía una función, claramente que era del medio para la derecha a la hora de distribuir la mitad de la cancha. Castillo del medio para la izquierda. Y no te desordenes eso. O sea, no tienes que ser el superhéroe que termina estando en todos lados y de repente no estás en ningún lado. A partir del orden, todos terminan mejorando. Pero también tiene que ver con su esencia. Bayón es un jugador conservador. Sí, se le puede llamar así. Creo que salimos a proponer desde el momento uno. Si bien es cierto, en algún momento se nos complicó el partido, pero gracias a Dios tuvimos un premio a la insistencia y aunque sea pudimos llevarnos un punto. No era lo que queríamos, pero es lo que hay. No podían irse hoy con la mano vacía, ¿no? Yo creería que hubiera sido injusto. Por el trámite del partido, creo que siempre merecimos un poco más y bueno, nos llegamos a un punto que esperemos que sea valioso fin de año. Cuando controlé, yo tenía pensado patear con empeine fuerte para el otro lado, pero vi ese espacio, entonces la tiré con linterna, traté de que le... Justo le di un bote al arquero era esa vez que pude ingresar. Igual, la verdad, no sé si fue error o no de Ferreira, pero felicitarlo también porque tuvo un gran partido y fue el responsable de que no hiciéramos más goles. El torneo de clausura, no hemos tenido los resultados que queríamos. Creo que vamos a seguir remando. No vamos a descansar hasta poder alcanzar a Universital. ¿No lo dan por perdido todavía? No, claro que no. Somos alianza y creo que vamos a salir a pelear hasta la última fecha, sea con quien sea. Es importante porque creo que jugamos bien, nos encontramos como equipo y eso ha sido importante el día de hoy para conseguir un punto. ¿Perecieron ganar el día de hoy? Sí, yo sentí que merecimos ganar. Tuvimos más opciones que el equipo local. Yo creo que merecimos ganarlo, merecimos ganarlo, pero bueno, no se dio. Me quedo tranquilo con la actitud del grupo, con la actitud del equipo y hay que seguir trabajando. Tenemos todo por delante. ¿Ya tardó lo que se propuso en la semana, el trabajo en la regla, es lo que se ejecutó hoy también? Esa es la idea. Tratar siempre de ser protagonista, de ir para adelante, siempre equilibrado, pero yendo para adelante y siendo protagonista porque estamos en alianza. Miramos partido a partido, no estamos mirando la tabla, estamos yendo partido a partido y tratando de mejorar nosotros como equipo. Siente que todavía no está perdido el campeonato, lo juro, ¿no? No, obviamente que no. Mientras no es matemáticamente, no. Creo que es importantísimo. Por el partido que hicimos, creo que obviamente siempre es difícil jugar acá en la altura. Bueno, sí necesitábamos el triunfo, pero bueno, creo que como se dio el partido, después ir abajo de un penal por el bar, creo que estábamos haciendo un buen partido, situaciones de goles claras que a poco pudimos haber concretado. Y bueno, después de un tiempo siempre quisimos ir para adelante, con un juego, una buena posición, siempre bien ordenado y creo que, bueno, merecimos el empate al final, ¿no? Creo que el empate es bueno y bueno, seguir ahora lo que viene el miércoles en casa, tratar de seguir recuperando puntos y seguir en la pelea que seguimos todavía con chance de lograr el campeonato también y estamos trabajando para eso. Sensaciones desde Cusco, tanto de un lado como del otro, ¿no? ¿Cuál fue el valor que se le da a este resultado, al trámite del partido, a cómo se dieron las cosas en este partido entre Larriera y Peirano, dos técnicos que han sido asistentes de Gerardo Peluso? Bueno, la sensación es clara, ¿no? Lo escucharon ustedes en las declaraciones de los jugadores de Alianza, la salida en el aeropuerto, la salida en el estadio, lo de Jairo Concha, que fue el autor del gol del empate. En Alianza creen que pudieron merecer, que pudieron llevarse los tres puntos en el partido, ¿no? Tomando en cuenta la necesidad que tiene el cuadro íntimo, Universitario se está escapando en el primer lugar de la tabla, Cristal viene de ahí y Alianza que ha tenido que resignar algunos puntos, no le ha ido bien el inicio de clausura, pero creen que por lo que se propuso hoy en el campo de juego Alianza pudo haber merecido ganar el compromiso. Del otro lado, sienten que sí es justo el empate porque en el segundo tiempo evidentemente Alianza tuvo más la pelota y fueron superados por el rival. No, Alianza superó a Cusco en cuanto al juego, en cuanto a la proposición de balón, de situaciones de peligro, pero en Cusco por lo menos se van conformes con el empate y en Alianza sienten que pudieron sumar de a tres. Y creo que se ha ido acomodando rápido el equipo, lo estaba escuchando ahora, se lo estaba escuchando ustedes, antes de que me den el pase, que la idea del profesor Larriera que ha practicado durante la semana y que la habíamos informado en las ediciones de Sonamista, también en algunas notas en Alángulo, era de jugar con un hombre detrás del punta, ¿no? Y hoy hizo efectiva esa propuesta que la había ensayado durante toda la semana con Cristian Cueva, por momentos con Jairo Concha y se vio un equipo cómodo. Los jugadores hoy se sintieron cómodos con lo que presentaron lo que presentaron en el campo de juego, lo que habían practicado con Larriera, es una semana de trabajo y tomando en cuenta que era un debut difícil, una plaza complicada, en la altura, donde Alianza evidentemente no le fue bien este año, jugando en altura, hay que decirlo, ganó solamente un partido, ha perdido tres y ha empatado el día de hoy. Pero se va acomodando así el equipo de Mauricio Larriera que hoy tuvo una de las novedades en la formación, Jairo Concha que aparentemente sin la movilidad y en Alianza hoy tuvo la oportunidad de jugar por el costado derecho. Después lo hizo por un enganche, después terminó jugando de medio central, pero tuvo esa novedad. ¡Gracias!